Yo les tengo que hacer una confesión Cada día me doy más cuenta de que mi amor por la comida es como otro nivel Es Andrea, estoy de nuevo aquí en The Coba Show Trayéndoles más recomendaciones Esta vez fui a dos lugares Uno es un restaurante que fui con mi querida madre, muy rico Y el otro es un lugar para tomarse unos vinitos Y ahí me fui con mi hermano que me vino a visitar Sigan viendo Tengo demasiado tiempo queriendo probar este lugar Finalmente estoy aquí ¡A comer! Pero miren que bonita la decoración Ancibo tiene dos locaciones Una en Miami Beach y otra en Coral Gables Que fue a la que yo fui La atención estuvo increíble Pero nada como los postres Así que felicidades a los o el chef Lamentablemente creo que era edición limitada No estoy segura Si llegan a ir Tienen que comer eso ¡Uf! ¡Qué rico! Como les estaba comentando Estos dulces Yo creo que estaban por un tiempo limitado solamente Pero si lo vuelven a conseguir Ese afogato de verdad Que estaba ¡Ah! Otro nivel Yo creo que lo mejor De verdad Y bueno La comida es súper súper rica Mmm Le doy como unas cuatro estrellas Si quieres salir a tomarte unos vinos A conversar A gozarla bien rico La ñape es el lugar para ti Sigue viendo La ñape La ñape Le ñape Yo no sé La ñape Ha sido votado Uno de los mejores bares de vinos en el país Este lugar es ideal para conversar Lo que me encanta Es que tiene música en vivo Especialmente jazz Tienen distintos tipos de bandas Que van para allá Así que les dejo un link En la parte de abajo En la descripción Para que puedan ver Los horarios Y los días En que van distintas bandas Abren de las 6 de la tarde Hasta las 2 de la mañana Y no aceptan reservaciones Tampoco hay mesoneros Así que simplemente Haces una fila Para comprar el vino También puedes comprar comida Y tú mismo tienes que buscar mesa Por lo cual te recomiendo Llegues temprano Si no ya sabes Que te va a costar un poco Sentarte No hay muchos puestos alrededor Así que estacionar Es un poco complicado A mí mi estacionamiento Me costó 10 dólares Como referencia Ya lo tienen allí Así que si llegan tarde Se los advertí Eso fue todo amigos Ya saben Sigan The Koba Show Aquí mismo Por YouTube Si quieren seguir en contacto Con nosotros Síganos en las redes Mías Y de mi hermano Y bueno Eso es todo Un besote Nos vemos en la próxima Más información Más información ¡Gracias!